Ready, steady, go Ya tu sabes quien soy León, el rey del perreo Hey, ¿listan? Cuando suena el boom en este verano Agarra la jarra y bailan Y toda la turra mueve la burra Tiene un culo, XL Ella me lo mueve Menea, menea, soltera, fiestera Moven la cola como un subi Baja, sube Baja, sube Baja, sube Baja, sube Baja, sube Baja, sube Tiene un culo, XL El verano se picó El fernet ya pegó El verano ya explotó Ella mueve ese burrón Que viene ese burrón Ese culón, ese culón El verano ya explotó Ya explotó, ya explotó Y ese toto la picó Toma de la jarra chandón Y también termidor El verano ya explotó Ya explotó Ese toto la picó Baja, sube Baja, sube Baja, sube Baja, sube Baja, sube Baja, sube Tiene un culo, XL El verano se picó El fernet ya pegó El verano ya explotó Ella mueve ese burrón Que viene ese burrón Ese culón, ese culón Y el fernet ya pegó Clávala, ese chapón Om Clávala, ese culón Lom Clávala, ese chapón Om Clávala, ese culón Lom Clávala, soldera Soldera Clávala, fietera Fietera Clávala, soldera Soldera Clávala, fietera Menea 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 Move la cola Move la cola Menea 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 Que vibre ese chapón Ese chapón Om Menea 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 Move la cola Move la cola Menea 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 Que vibre ese culón Ese culón Lom Y empiecen a mover Al ritmo del DJ La fiesta ya explotó Ese escote la picó El party ya explotó Las manos bien arriba La fiesta ya explotó Ese short la picó El party ya explotó Que empiece el descontrol Las manos bien arriba La fiesta ya explotó Ese escote la picó El party ya explotó Las manos bien arriba La fiesta ya explotó Ese short la picó El party ya explotó Te dije que tenía todos los ritmos León El rey del perreo Entre las conas perrear Elہ